Estás en la señal internacional de Saber Sin Fin Punto Com Regalavida estamos aquí con el doctor Amaury Trejo platicando acerca de, si lo digo correctamente trasplante reno pancrático Así es, reno pancrático Aprendemos algo cada día doctor Doctor, ¿cómo es un poquito esto del trasplante? Ya dijéramos el evento quirúrgico ¿Qué preparación tiene el paciente? ¿Cómo trabajan un poquito este aspecto? Claro Al igual que todos los trasplantes de órganos sólidos se le hace al paciente, al receptor Son pacientes que están en una lista de espera Esta lista de espera va en relación en el momento de adquirir un órgano va en relación a su grupo sanguíneo al momento obviamente en que entraron a la lista de espera al grupo sanguíneo y a los antígenos de histocompatibilidad Es decir, como su código de compatibilidad con la persona o el órgano que le van a donar Esos pacientes ya están en su lista y tienen su código de histocompatibilidad Cuando el donante cadavérico ya se detecta como tal y que ya sabemos que ya aceptaron la familia ya aceptó que va a donar órgano u órganos se hacen unas pruebas que se llaman pruebas cruzadas que son para ver si efectivamente que tanto se acerca la compatibilidad de este que está en primer lugar Para empezar, si el que está en primer lugar es O positivo y el donante es A positivo pues ya no son es A y eso ya no son compatibles Entonces en la lista de espera el primero que sea A ese es o sea, la lista de espera no necesariamente tiene que ser el primero pero si no es compatible por grupo sanguíneo el quinto si es A se hacen las pruebas cruzadas Todavía, si no hay compatibilidad en ese código en ese antígenos de histocompatibilidad el que sigue A y así, ¿no? así se va ok, ya se determinó quién es el receptor ya sabemos quién es el donante entonces se lleva a cabo la extracción primero de los órganos del donante es una cirugía formal se hace la extracción de órganos ese órgano, por ejemplo riñón y páncreas se preparan se hace una cirugía que se llama cirugía de banco en donde pues operamos el páncreas y el riñón los preparamos ligamos los vasos que hay sueltos y dejamos listo el órgano con sus venas sus arterias su vía urinaria en este caso el riñón listo para llegar e injertarlo y trasplantarlo por otro lado el receptor ya está listo ya se le hicieron todas las pruebas de compatibilidad y ya lo tenemos en quirófano en el caso de riñón y páncreas el primer órgano que se trasplanta es el páncreas haciendo un paréntesis hay tres modalidades de trasplante reno pancreático el primero la primera modalidad y la que más se hace en todo el mundo es esta que comento primero páncreas y después riñón la segunda modalidad es riñón primero y páncreas después en qué caso se hace esta de primero riñón y páncreas después cuando el paciente va a recibir el órgano pero el cadáver no tiene un páncreas o tiene a lo mejor un traumatismo en páncreas y no se hace esto entonces primero se da el riñón y en un segundo momento o en un segundo paciente que tenga esa oportunidad de donar órganos se le extrae el páncreas y se colocó páncreas o sea son dos eventos quirúrgicos son dos eventos quirúrgicos y la tercera modalidad es de páncreas solo esto se está haciendo ya cada vez más y son los pacientes que no tienen insuficiencia renal que son diabéticos tipo 1 que son jóvenes pero que tienen diabetes mellitus inestable son estos pacientes que tan fácil se les sube a 500 como tan fácil se les baja a 40 y que ambos extremos son ponen en riesgo la vida y eso se llama diabetes inestable y esos pacientes son candidatos a trasplante de páncreas solo aislado así se le llama páncreas aislado entonces pero la que más se conoce y la que estamos hablando es la páncreas páncreas seguido de riñón en el mismo evento quirúrgico se trasplanta el páncreas el páncreas lo extraemos junto con el duodeno ¿por qué con el duodeno? porque el conducto pancreático secreta las enzimas pancreáticas a nivel de duodeno en el intestino recordemos que el páncreas es una glándula mixta endocrina y exocrina y a nivel endocrino secreta la insulina y otras hormonas y a nivel exocrino pues todas las enzimas que sirven para la digestión las enzimas y toda la vía endocrina se vierte a sangre las hormonas y la vía lo exocrino es decir lo externo hacia intestino entonces el páncreas se extrae junto con todo el duodeno conectado como lo tenemos y se trasplanta en la cavidad abdominal es decir donde tenemos todos los órganos abdominales intestinos hígado y demás ahí se conecta se conecta el páncreas una vena y una arteria hacia una vena y una arteria del receptor y el intestino para las enzimas pancreáticas o la vía exocrina se une con el intestino del receptor se hace una anastomosis intestinal para que ahí vierta las enzimas todo la vía exocrina y a nivel de las anastomosis o las uniones de arteria y vena pues le de irrigación al páncreas y el páncreas como glándula de secreción endocrina vierta a nivel sanguíneo estas hormonas ya que se hizo este este trasplante que más o menos son unas tres horas en gente experimentada con experiencia dos horas y media tres horas en ese momento se cierra la cavidad abdominal y se trasplanta el riñón el riñón se trasplanta no en la cavidad abdominal sino en la vía extraperitoneal en cavidad extraperitoneal y se abre se hace en la misma incisión se despega todo el retroperitoneo es decir no donde están los intestinos y donde están los vasos sanguíneos la horta etcétera y en ese en ese sitio donde siempre se pone el riñón se hace el implante del riñón igual una vena conectada a una vena del receptor una arteria y aquí en el riñón la vía urinaria que es decir el ureter se implanta se une a la vejiga del receptor entonces ese paciente pasa a terapia intensiva para ser vigilado para ser tratado con medicamentos inmunosupresores medicamentos que son los que evitan que haya un rechazo de los órganos este porque porque es un cuerpo extraño si nos ponen a nosotros un riñón así nada más o incluso un pedazo de piel de otra persona la vamos a rechazar porque tiene antígenos y nosotros vamos a crear anticorpos contra esos antígenos y va a haber una lucha en donde vamos a terminar ganando nosotros y vamos a rechazar ese órgano por eso se aplican medicamentos que bajen las defensas del sistema inmunológico para no conocer es decir como que ese riñón y ese páncreas se disfrazan como que fueran de uno mismo gracias a esos medicamentos y entonces nuestros anticuerpos no se forman o se forman poco pero no los conocen lo reconocen como propio entonces ya esos órganos trasplantados empiezan a funcionar el paciente pasa a la terapia intensiva se vigila se siguen administrando medicamentos inmunosupresores que normalmente son tres o cuatro de por vida generalmente y algo muy curioso si se trasplanta el riñón solo como es lo que más hacemos pues hay un índice de rechazo hay un índice cierto de rechazo a lo mejor de un 15% pero cuando trasplantamos cuando hacemos trasplante dual ese 15% baja a un 7% es decir el trasplantar el páncreas y el riñón juntos protege o disminuye el riesgo de rechazo tanto de riñón como de páncreas son órganos que trasplantándolos juntos se protegen a ellos mismos y el índice de rechazo disminuye que curioso si así es como si venimos en equipo así es es como que trabajan en equipo si si así es es como digo punto y aparte pero el de hígado es un el trasplante de hígado no es el tema pero poniendo un ejemplo es un trasplante maravilloso porque un gran porcentaje de los pacientes trasplantados de hígado va a llegar a un momento en que no no van a requerir estos inmunosupresores el cuerpo mismo va a decir ah ya es mío ya no quiero medicamentos y ya es mío y lo aceptan eso se llama quimerismo es una quimera pero en riñón páncreas no existe esto sin embargo el trasplantarlos juntos disminuye el rechazo también disminuye muchas veces las dosis de inmunosupresores es algo que es maravilloso si no 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 claro que si yo no sabía eso y la verdad este estamos viendo la maravilla que es este tipo de cirugías y la forma en que comentabas hace rato que el riñón empieza a funcionar inmediatamente así es y si no hay rechazo bueno si no hay un coágulo por parte de la cirugía del páncreas en 24 horas esa persona ya no necesita insulina si así es es una maravilla no que barbaridad doctor pues este como comentaba hace rato también ahora podemos un poquito esclarecer este misterio no porque realmente lo que hacen falta son donadores no para que pueda haber más este tipo de oportunidades de vida no porque eso es lo que es un trasplante y en este caso este en personas tan jóvenes sí 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 así es es una oportunidad extraordinaria el poder hacer esto y no tengo la menor duda que en un lapso en un espacio bueno en un tiempo corto a futuro no muy lejano más bien no muy lejano no sino muy corto estemos haciendo esto en el país tenemos que empezar ya se está empezando en algunos estados y aquí en Puebla queremos empezar con esto no eso está muy bien y para quienes nos están escuchando pues es un motivo más para para hacer hincapié para que hablemos con nuestra familia respecto al tema de la donación claro porque hay mucha gente esperando hay muchas enfermedades no sabemos quién de nosotros si ahorita le preguntáramos a quién se preguntarán a quién nos escucha quién es de nuestros familiares cercanos padecen diabetes yo creo que la mayoría no sólo tienen uno tal vez más dentro de su familia que están padeciendo la diabetes y entonces pues es una oportunidad que tendrían para que ellos estuvieran pues más sanos y tuvieran otras oportunidades de realizarse como personas sí así es realmente esto de la donación no es fácil lo sabemos nuestras ideas nuestra cultura la cultura